... Partidos que se van por detalles. Obradoiro vivió un mes de dezembro como si fuera a costa de Xaneiro, pero con vos alimentos y con el trabajo de siempre hay confianza en esa irda situación. Secadra, todo pasa por mejorar en termos defensivos. Ojalá que sí, llevamos una racha ahora que no... Ha sido un diciembre negro para nosotros, pero seguro que el año nuevo nos va a traer muchas victorias, muchos éxitos. Estamos fastidiados, fastidiados por no decir otra palabra más duro. Intentar dejar los rivales en menos puntos, tenemos que mejorar la defensa atrás y ver que adelante más o menos estamos haciendo las cosas bastante bien. Técnico Santiago es bota de menos a Juanjo Triguero, pero non está preocupado pola serie negativa de resultados, xa que destaca actitude e a correcta. Estaría moi preocupado se for un tema de actitude. Se o equipo non prexera, non quixera, non traballara. Entonces sí estaría preocupado. Pero xa que é cuestión de millorar unha serie de cousas, seguir a facer ben as que facemos ben. Moncho Fernández sinala con claridade o principal problema do seu equipo en esta serie de cinco derrotas consecutivas. Está claro que a falta de continuidade, sobre todo esa irregularidade que temos en cada partido. Cada partido temos dos, tres minutos que son demoledores, outro día son dez ataques e sete pérdidas. Ese problema agudizouse e co ausencia de Juanjo Triguero. E ahora vais a Juanjo non é o dano que falle el posi mesmo, que estaba a facer unha gran tempada, reboteando, ajudando, sino que trastou aquí move un montón de postos no equipo a xogadores que ainda non estaban acabando de adaptarse ao seu poste e xa tiberon que adotar outro papel. O balancear estore de cinco vitorias e oito derrotas. O que temos que ver como global en que posto estamos, que en somos caleanos a realidade. E, bueno, non dalle moitas máis voltas que a que xe digo, que xe a traballar, a intentar millorar, a recuperar xente. E xa millora por ase apróba o domingo ante Andorra, que gañou 4 dos últimos cinco partidos. O Obradoiro quer empezar o ano reencontrándose coa vitoria. Despois de cinco derrotas, Ursche recupera as boas sensacións. Alec Brown fala de partido clave contra Andorra. O xogador que acumula máis minutos na pista é o seu compatriota Ángelo Caloiaro. Cree que o equipo ten crédito polo que se esforza. play more focused at times and not not slip mentally the way we play we always are playing hard we're always trying 100% that's that's a that's a big factor and I think if your team has that in the end you'll be okay happy new year fans thanks for coming keep supporting us have a good year Feliz Ano Si, estoy listo, mañana voy a estar con el equipo llevo tres días entrenando y si Moncho lo ve conveniente pues claro, mañana estoy para jugar O sorriso volveu a faciana de Triguero y con algo más de esforzo también a poseu adestrador Triguero levaba fora do equipo 4 jornadas y as 4 acabaron con derrota Ahora vuelve para medirse o sexto clasificado da liga, Andorra Equipo que está jugando muy muy bien este año, jugadores muy buenos, equipo que es muy anotador Pero bueno, vamos aquí en casa y tenemos que sacarlo Para Río Natura Mombús suporía recuperar o camiño das victorias Volver recobrar la fortaleza en la casa, continuar la pelecha por la octava plaza O triunfo pasa por Votear bien y hacer un juego vistoso bonito, con contraataques Que algunos las metan, que son los que las tienen que meter Y nada, a disfrutar Río Natura Mombús, Mora Banca Andorra Este domingo a 6, no multiusos dosar Río Natura Mombús, Mora Banca Andorra Río Natura Mombús, Mora Banca Andorra